Hola, soy Bartata y esto es... Antes de empezar, dejar hablar varias cosas. La primera, spoiler. Vale, la primera, spoiler. Siempre, siempre hay spoiler en mis vídeos. La segunda, no me gusta el universo cinematográfico de Marvel, ¿vale? La mayoría de sus películas me parecen una porquería, aunque me las he visto todas y lo mejor que puedo decir de todo el universo cinematográfico de Marvel es que algunas están entretenidas. Pero no hay ninguna película realmente memorable. La tercera, tampoco me gusta el trabajo que están haciendo con el universo cinematográfico de DC. Sin contar la trilogía de Batman de Nolan, creo que se salva Wonder Woman, que es la mejor película de Hulk. Y lo digo porque a lo mejor, pues, este es de DC y no es de Marvel, entonces odia Marvel. Y por último, a pesar de ambas cosas, como ya he dicho, me he visto todas las películas, me traigo todas las películas de superhéroes, incluidas también por las de Fox, que diría que es el universo, ¿vale? El universo mutante es el que más contento me tiene en cuanto a cine. Dejando estas cosas claras, vamos al libro. Si de algo sufre la industria del cómic, es que es eso, una industria, ¿vale? Es una industria con mayúsculas, es una fábrica que saca al mes un montón de productos, ¿vale? Con tanta producción mensual es imposible que todo sea bueno. Que no digo que los cómics sean una mierda. El noveno arte es uno de mis favoritos, el que con la libertad que tiene y el lenguaje que tiene, permite la creación de obras que son imposibles o que son muy difíciles en otros medios. Y todo esto sin dejar de hablar en ningún momento de lo que es el cómic comercial, ¿vale? El cómic de superhéroes, Marvel y DC concretamente no. ¿Y qué pasa con el cine? Pues lo mismo, o sea, si tomamos el cine como un todo, o sea, todo el cine que se publica, o sea, todo lo que se publica al mes, o todo lo que se crea al mes, estamos hablando de infinidad de obras. ¿Cuántas de ellas son realmente buenas? ¿Cuántas llegan al cine? ¿Cuántas al video group? ¿Cuántas llegan? Muchas se quedan en películas de tarde y otras muchas se quedan, no sé, en la casa de los subcreadores. El caso es que Marvel ha conseguido llevar ese método de producción en cadena, ese método de producción masiva de cómic, esa fábrica, ese modelo de fábrica cultural, la ha conseguido llevar bastante bien al cine, lo dicen los números. Pero ha creado una fórmula que funciona, o sea, una fórmula para hacer películas de superhéroes que funciona bastante bien. Pero bueno, eso lo dicen los números y el público en general, ¿vale? Y también parte de las críticas, etc. Conmigo personalmente pues no funciona esa fórmula porque la verdad es que las historias que cuentan las películas y los personajes me importan bastante poco. Como muchos llegan a entretenerme y Avengers Infinity Wars es una de ellas. Todo el mundo está que no cagas con la película, ¿vale? El peliculón, la mejor película de Marvel, una de las mejores películas de la historia he llegado a leer o a escuchar por ahí. O sea, un evento histórico, que no sé qué, o el culmen de 10 años de películas y 20.000 cosas que se te puedan ocurrir. Y digo yo, ¿es pa' tanto? Bueno, en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Infinity Wars es el tuerto aquí. ¿Vale? Es la mejor película de Marvel. Sí y no. Pero de ahí a que sea una película magnífica hay un gran paso. Pero es verdad que es de las más entretenidas. No paran de pasar cosas en toda la película y muchas cosas incluso te llegan a interesar. Es decir, es una buena película de superhéroe pero es imposible que sea una de las mejores películas de la historia. Y es por culpa de lo que he hablado al principio. El universo cinematográfico de Marvel sigue el modelo de industria del cómic. Por un lado, si no has visto todas o casi todas las películas de Marvel no te vas a enterar absolutamente de nada de lo que pasa en Infinity Wars. Eso es una pega. Porque una buena película no puede requerir cosas previas, creo yo. O sea, una buena película tiene que ser buena en sí misma. Es como si empieza a ver Star Wars por los últimos Jedi o si empieza el Señor del Anillo por las dos torres, ¿vale? Y Avengers Infinity Wars depende tanto de las previas como de las posteriores. No tiene razón de ser en sí misma. No es más que un capítulo de una serie. El mejor capítulo de una serie probablemente, ¿vale? Una teleserie de esta de películas como la de grandes relatos que salían ahí en Telecinco que adaptaban libracos como Los Miserables y eran yo qué sé. Eran tres o cuatro películas de hora y pico cada una. Pero en verdad era una serie. Y tal vez deberíamos empezar a usar ya un nuevo concepto, ¿no? Que propongo yo de cineseries, ¿sabes? Películas que salen al cine pero que son una serie, ¿sabes? Por ejemplo, South o mejor dicho, South Star Wars, ¿vale? Marvel, DC, Star Trek que es más antiguo que nada y es, ¿sabes? Y es eso, es un cineserie. Ya no estamos hablando de películas independientes de unas franquicias que se continúan o no o son precuelas o están en el mismo universo, etc. No, sino que es que ya son capítulos de una historia. Y esto ya se hace desde hace mucho tiempo pero parece que no tienen nombre o si lo tienen yo lo desconozco. Eso por un lado. Por otro lado, y lo que es más grave es que este modelo de industria de cómic hace que se pierda valor y emoción a la hora de ver la película. O sea, yo no puedo sufrir ni me puedo emocionar ni decir, ay, 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 qué drama. Cuando Groot se convierte en polvo o Spiderman, Spiderman, Spiderman se convierte en polvo. Ay, que me duele mucho el corazón, señor Star. O sea, a mí me da igual que les pase eso porque sé que al final de la historia es decir, después de la próxima película van a volver, se van a resucitar. En la industria del cómic pasa eso. Al final de la historia todo vuelve a estar como estaba para poder seguir haciendo historias porque si no se acabarían. Y con ella se acabaría la cadena de montaje y la fábrica de dinero. El chasquido de dedos era un colofón perfecto para la película la guinda del pastel pero realmente en el fondo no es más que el gancho para la próxima. Y todos sabemos que la próxima van a revivir todos o al menos casi todos desde luego todos los que se convirtieron en polvo van a volver o que acaso no van a hacer más pelis de Spiderman. En definitiva la principal pega de Infinity Wars es que te la tienes que creer tú tienes que ir predispuesto a creértela, tienes que ir sugestionado a emocionarte y a creerte que lo que está pasando va a tener alguna repercusión real, o sea, alguna repercusión dentro de las películas dentro del universo cinematográfico Marvel para que así te quede para que puedas disfrutarla. Y sí, seguro que habrán personajes que han muerto definitivamente y otros que morirán en la próxima película ¿vale? O al menos eso espero. Pero eso también le quita valor a esta película porque realmente como ya he dicho esta película no acaba nada ni siquiera acaba su propia película. La propia película acaba en Avengers 4 anteriormente llamada Infinity Wars 2 pero que ahora le van a cambiar el nombre pero realmente ahí se podrá ver realmente quienes mueren quienes no y si realmente va a pasar algo lo importante de verdad es lo que va a pasar en Avengers 4 Infinity Wars no es una película en sí Infinity Wars es el imperio contraataca o sea, es Matrix Reloade Infinity Wars no es The End of Evangelion la película no ha acabado y lo más triste es que nunca acabará a mi parecer esta es una de las principales maldiciones de la industria del Tommy pero bueno ya por hoy está bien con este Infinity Wars y otro día seguiremos con el tema como siempre espero vuestros comentarios me decís que os parece Infinity Wars que os parece el universo cinematográfico de Marvel ¿qué opináis de todo este fenómeno esta moda de las películas de superhéroes y como siempre nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!